Ven para la academia y ven con tu abuela y abuela gran puta Ay mamá que emoción Mamá ¿Estás viendo la cámara? ¿La cámara? La cámara ¿Qué cámara? ¿Qué estás viendo ahí? ¿Qué ve ahí? Unos palos ahí Unos palos y a vos ¿A mí? Sí ¿Y qué le pasó con la piedra? Chucha, no viste pues que me trompecé hijo de la verga chucha ¿Pero duro o poquito? ¿Cómo no me va a doler? Bueno, vamos Pero mire la cámara ¿Qué cámara la verga chucha? Ajá La verga Voy a dejar aquí Pero yo se lo dije de esta novelería Y luego pregunto quién puso la piedra esa que le voy a decir que se la pongo en el hueco el culo chucha Soy juguera Venga Mamá, usted no ve que estoy grabando un video ¿Qué? Estoy grabando un video Usted te mete una trompa de a los piacos de pico Mire, ve ¿Qué? Es un video ¿No? Sí, sí Es un video ¿No se ve? Sí, yo estoy bien y la voy a mí Pero Mamá Mamá ¿Qué? Pues puta que ya busqueré Mamá de la verga ¿Cómo le digo mami? Es que mame la verga Mamá Mira, la bella Martín Hijo de la verga Que es tu mamá Mami Mami, a ver Huele Huele Te voy a meter una trompa aquí Hijo de pico Y te van a creer en una jumayón que no pueda parar ¿Y eso? A ver ¿Se caga después? ¿Se caga? ¿Y usted lo limpia? Bueno, aquí se lo traemos Y se lo tiramos cagado en la cama suya ¿Usted se imagina? Dice que la mierda de borracho Sí, es ¿Qué le pasa? ¿Tiene piojo? Yo, hay que sí Voy a traer la maquinita Para peluquer a la mañana ¿Por qué? Mire, le hago una raya aquí Le hago el corte ¿Qué tal mi gente? Estoy aquí con mi abuela La famosa tigrilla Ella quiere Ella quiere decirle algo A las personas que miran sus videos Diga, ¿qué es lo que le voy a decir? Estoy muy contenta Por esas personas que ven mis videos Espero que les guste Y que los sigan viendo Y gracias Y que sigan viéndolo Y me hago muy orgullosa Gracias Por toda mi gente que me ven Que soy una persona ya mayor Y no sé qué decirle Y me hago muy orgullosa Gracias Gracias ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿Y después? Esto Como ya escucharon a la abuela mía Ella se siente muy contenta De esas personas que miran los videos de ella Y esto Esas personas que le han mandado bendiciones a ella Ella está muy contenta por eso Y esto Espero que sigan viendo los videos Amel Sí Espero eso Que sigan viendo mis videos Y les No, de que les guste, les guste Que Bueno Ya saben que Yo soy una Mujer que no Que no se bañe No sé, hijueputa Yo me baño Yo todo Hijo de la verga Despejase de la gente Un abrazo y un beso Para toda esa gente que me ven Dios mío Por Dios Da que la pata casi le arranca la frente Ay no Que si me hubiera cogido el ojo Me lo sacan No quedo con Dios Yo me agaché a coger un pollo Y se me había olvidado la pata Y ya agaché y vino la pata Suaque Y pucha la verga Mi pata hija la gran puta Y yo Yan, yan, yan Ojo y de un tapau De la verga No quedo con ganas de ya ver los Los pollo No, soy una verga que se suba si quiere Sino que no se suba Por aquí tenía el picotazo Que me quedo cerquita del ojo Aquí ve Y yo no me acordaba de esa pata Y hago así Y guac Y guac A la chuca pata de la verga Para los que no creen Que esta es la pata Que casi le saca el ojo A la abuela mía Esa es la pata Que me dio el picotazo Casi me saca un ojo No hay que hablar Puta Mamá, pero tócala Ayer se jodió el chulo Y se me pegó De esa tarjeta Que casi no me la despego Que tu mi casa Tiene Muy arrasa Tócala para ver Vamos a hacer una vaina Piedra, papel o tijera Te da el cuento Y guac Venga, escucha Cuando usted subió La primera vez Una escalera eléctrica Que le pasó No, no, ve Yo no vuelvo a subir Eso más Ni venga ¿Por qué? No, ve Eso huye demasiado ¿Y el elevador? No, no Se trancó La suerte Que ría un muchacho Pero cuando usted Piso la escalera Yo puse este pie primero Y el otro Deja acá Porque digo Voy a seguir caminando Y yo puse este pie Y él dice Eso voy a huye Mario Eso sí huye ¿Y entonces? La suerte Que mi naru Me agarró Y esa mujer Y traba Dijo Quita Y suya Que me voy a caer Para la vega Y yo chucha Venga Milaro Quejeto Por aquí No me trepéis más Y esa vaina Más que un carro Mamá Y entonces Se bajó de la escalera Y subió el elevador Trancó Que el elevador Eso se trancó De la suerte Que llegó un muchacho Y le dice Un botón ahí Y bueno ¿Y entonces Cómo se hicieron después? ¿Por dónde se fueron? Yo no sé Si se ponen para arriba O para abajo No me acuerdo Y yo andaba mal Asustar ¿Y cuándo va de nuevo Para allá? Ay la verga Que yo vuelva Para allá No Yo le diría Milaro Por aquí No me paséis más No Vamos a hacer Usted no se cansa De botar humo Por la boca A usted no le interesa Si el carro es mío Pero usted no ve Que esta gente Están trabajando ahí Yo no estoy encima de ellos Y ya va a escupir Si escupo La boca es mía No es tuya Entre metido de la beca A ver ¿Dónde va ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde? Oiga de la beca Dejame la reformada La moto se me está parando Llevo la tigrilla a la moto Salude a la gente Pero abra los ojos No puedo Oiga de la beca No mire y alante Que encuentro Mire ve Manejo sin una mano Suelta ve A la mano Me gusta Sí Manejo sin bailar Y a la mujer También Agüeva Y la gente Que usted se hace el corte La gente Que cuando se va a hacer corte Querían hacer el corte Por acá Yo nomás me dejo Pelar de una hija Sí John quería pelarlo ¿Ah? ¿Ah? Su nieto quería pelarla ¿Se le corta? Una vez me peló Curry Porque yo le digo Curry El hijo Que quería Un rezo A los judíagos Bueno Vamos a pelar A mamá Y así se va a pelar Y yo tiene que pelar A su mamá Y también fue pelando A la cosa A pelar No me estáis pelando Tan bajita Si no Mami Ya Se lo había bajado Peladita ¿Y usted no se había dado cuenta? No Con la maquinita Tenía que darle una cuera Peladita Y tenía un mes Cuando salía Al campo Cuando salía La ponte al campo Se me vieron Y dice Ey Melinda Va a ir para la academia Dijo Ey Con tu abuela Hijos de la gran puta Desgraciado Y a su mujer Hasta yo Estaba muy bravo ¿Onde es la academia? Dijo ¿De tu abuela Hijos de la gran puta? ¿Ya? ¡Gracias!